Música Aquí estamos de regreso, esta es una hermosa historia que hemos compartido con ustedes y que yo sé que de alguna manera Dios está hablándonos a todos de cuan verdad es aquello de que Dios es indispensable un matrimonio no es posible llevarlo si Dios no está presente porque el único que nos capacita para poder llevar este proyecto es Dios como lo hizo con Marisol, con Giovanni, o sea Dios lo capacitó ustedes han estado hablando continuamente en el programa de alguna manera lo dejan caer en algún momento sobre sus hijos y me llamó la atención Marisol lo que tú decías de que a pesar de que tú por alguna situación de tu vida, de tu familia tú renegaba un poquito de esta maternidad y tenías miedo con todo esto pero óyeme cómo se manifiesta Dios porque yo he quedado sorprendido cuando los conozco a ustedes de que ustedes tienen 10 hijos 5 varones, 5 hembras 10 hijos óyeme, tú que tenías miedo a la maternidad y todavía le tengo, todavía pero en 10 años, en 10 partos debería haberte acostumbrado no, el miedo está siempre todavía está 10 si, 6 tod назignan ustedes tener 10 hijos eso fue ¿cómo fue? planificado? planificado no no, no no nadie planifica tener 10 hijos ¿cómo les va a ustedes con estos 10 hijos? muy bien muy bien porque Dios está en medio del matrimonio en medio de la familia la casa por ejemplo uno de los niños la mitad de la casa la trapea uno, la mitad de la otra casa cada uno se limpieza si uno le toca planchar los uniformes, otro pone la mesa cuando vamos a almorzar comemos juntos siempre en familia siempre comen en familia yo imagino aquella mesa ¿cuántos son entonces? los domingos hacemos una oración de laude con los niños la transmisión de la fe le llamamos eso quería preguntarle ¿qué ustedes están haciendo para transmitirle estos cimientos de fe a sus hijos? la oración es lo primero los domingos en la semana hacemos rosario, pero los domingos se hace lo que es la transmisión de la fe, hacemos los laudes con ellos, ellos cuentan su experiencia y participan ellos ellos son los que los llevan, ellos son salmistas cantan, son cinco varones y los cinco son cinco varones y cinco hembras la segunda esa es consagrada se está en España en una misión que la enviaron a la universidad de Murcia con los jóvenes ok entonces hay nueve con nosotros ellos hay dos que están estudiando en la universidad nosotros siete ahora están ustedes son una familia misionera porque ustedes me dicen que ustedes están de misión ¿en dónde es? la provincia de Monteplata nos toca lo que es la provincia de Monteplata provincia de Meralda pero estamos viviendo en en Sabara Grande ¿y en qué consiste esta misión brevemente? este bueno nosotros pertenecemos a lo que es una iniciación cristiana el camino neocatecomenal ok allí pues damos catequesis las comunidades que se forman las atendemos en una iniciación los que a nosotros nos han dado pues nosotros lo damos en esta iniciación y hay comunidades en Sabara Grande y llamas y esa misión la hacen conjuntamente con los hijos sí ellos son parte de esa misión participan ellos hace 13 años que nos mudamos con ellos allá cuando eso había teníamos siete yo estaba parida de la número siete tenía cuatro meses cuando nos mudamos en el pueblo con todo nos fuimos nos trasladamos hacia el pueblo fue algo insólito porque llegar a un pueblo que no se compara con la capital pequeño hay muchas cosas que no había y llegar yo allí a este pueblo así ya acostumbrado a lo que es el movimiento de la capital y todo eso y la misión de usted va dirigida específicamente a la familia sí trabajamos con en general por ejemplo cuando se forma después de la catequesis se forma una comunidad hay matrimonio soltero jóvenes y usted decía con los hijos hay una cosa que se está perdiendo en la familia que es la cabeza el padre como cabeza entonces es importante que los hijos vean que en la casa la cabeza es el padre entonces también ser como una especie de modelo de familia cristiana de un pueblo que se está perdiendo un poco eso de la cabeza que la mujer tiene que transmitir la fe la mujer tiene que enseñar a los hijos a comer a vestir y no es así también el hombre o sea es algo en conjunto es una comunión serán unos dice el nombre del programa entonces unos para los hijos a veces nosotros peleamos discutimos estamos guapos y Marisol le dice a uno de los niños tiene que hacer tal cosa pero mami yo y yo le digo que te digo tu madre y yo se queda como pero tú no estás con mami pero no están guapos ustedes pero en eso no estamos guapos estamos unidos que ellos se den cuenta con respecto a la madre y así que hermoso ha sido para mi una hermosa experiencia poder compartir todo esto con ustedes y es un testimonio muy particular de ustedes en el sentido de que Dios se ha manifestado de una manera tan diversa pero de una manera tan real en los dos de una manera diferente pero de una manera tan real en los dos y también en sus hijos y que ustedes sean parte de toda esta misión de llevar la palabra de Dios a tantos que lo necesitan junto con sus hijos para mi no puede haber una muestra más de la realidad de como Dios ha estado presente en la vida de ustedes y en su familia brevemente en pocas palabras porque no tenemos mucho tiempo Giovanni me gustaría que tú le des tres palabras a los hombres que están viendo el programa sobre eso que tú acabas de decir el hombre cabeza del hogar una cabeza bien puesta ¿no? si es cabeza del hogar y que la mujer es una perla preciosa que hay que amarla quererla tener al Dios en centro para nosotros poder amar amar a la mujer tenemos que sentirnos amados por Dios entonces si tenemos este encuentro con Dios nos sentimos amados por Dios entonces así ya podemos amar a la mujer y una cosa muy importante el discernimiento el hombre no es que tiene discernimiento la mujer tiene discernimiento en hebreo discernimiento costilla entonces Dios le ha quitado la costilla al hombre y se la ha puesto a la mujer la ha hecho a la mujer entonces a la mujer tener el discernimiento entonces necesita este complemento para poder seguir adelante entonces lo importante es esto amarla quererla y darle un beso le voy a dar un beso a mi esposa que tiene la mejilla bueno ella te dio ese permiso hace muchos años Marisol brevemente unas cuantas palabras a las mujeres que están viendo este programa y que quizás creen que esto es imposible llevar adelante un proyecto de matrimonio en este momento yo lo que le digo es que lo primero es que la felicidad no la del marido no la del hombre la mujer que se casa pensando que el hombre la va a hacer feliz va a sufrir muchísimo porque el hombre no hace feliz no tiene capacidad para hacer así feliz a una mujer la felicidad la da Dios luego que uno tiene esta felicidad pues uno la comparte con su pareja ya somos felices pero porque esta felicidad no la ha dado Dios entonces yo lo que como mujer digo eso que se dejen querer por Dios mi experiencia es que yo no me dejaba querer por Dios pero inmediatamente ya dejé que Dios comenzara a quererme me comencé a sentir querida pues ya este amor puede salir hacia ahí y se da esa comunión que muchas veces se rompe por los problemas las dificultades pero Dios siempre está ahí aparece para renovar para renovar Dios todos los días renova el matrimonio si se deja si la pareja deja que Dios entre en el matrimonio Dios tiene esa de renovar diario el matrimonio lo ha hecho con nosotros el amor y yo quiero muchísimo a mi esposo no se nota no tenemos tiempo para más solamente para decirle a ustedes gracias gracias por haber querido venir a compartir esta experiencia de vida con nosotros con nuestros amigos televidentes yo sé que Dios utiliza estos testimonios para hablarle a personas que están allí en sus casas ahora pasando por momentos difíciles pero esto es un signo de que se puede que hay esperanza cuando Dios está presente yo quiero agradecerle no solamente a Giovanni y a Marisol por haber estado con nosotros sino agradecer a la parroquia San Gabriel pertenecemos a la tercera comunidad de San Gabriel y que nos ha dado también pues esta facilidad de poder obtener a ustedes con nosotros aquí hoy para la gloria de Dios gracias a ustedes por habernos invitado y que Dios los bendiga a ustedes y que bendiga también a sus hijos y que este ministerio que ustedes llevan pues lo lleven siempre adelante y que Dios siempre esté con ustedes muchísimas gracias amigos a ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más hemos sido testigos de lo que Dios está haciendo hoy en medio de los hombres cada testimonio que traemos a este programa cada pareja que viene a hablarnos de sus distintas situaciones ninguna parecida todas diferentes pero todas tienen algo en común han podido salir adelante porque no han no han estado solos han contado con Dios yo pienso que si hoy tú estás pasando por un momento difícil donde quizás en algún momento has pensado que no vale la pena continuar yo pienso que falta algo en tu casa algo que es esencial y es Dios yo te pido en el nombre de Jesús que antes de pensar en que todo ha terminado que no hay nada que hacer le des una oportunidad a Dios Dios que ha permitido que tú estés ahí hoy sentado viendo este programa ha querido darte a través de este testimonio un signo de esperanza es posible salir adelante es posible construir una familia lo único que nos falta es decirle que sí a Dios y abrir nuestro corazón a su presencia este ha sido el programa de hoy te invitamos al próximo programa donde estaremos de nuevo con un nuevo testimonio que nos muestre una vez más de que hay una gran verdad Jesucristo está vivo y estos testimonios son el signo de eso hasta el próximo programa que Dios los bendiga y los llene siempre de su paz Dios los bendiga y los bendiga Gracias por ver el video.